Combinemos servlet, jsp, vamos a basarnos más en jsp2, que es prácticamente la sintaxis utilizando expression language, un poco más fino, nos vamos a auxiliar de un datasource también, y vamos a utilizar como se llama, un graphish, vamos a crear una aplicación web primeramente, teníamos esa tabla de usuarios, ¿se acuerda? vamos a tratar de hacer, no sé, todavía tenemos la tabla de alumnos también, ¿verdad? la de usuarios, hagamos lo que podamos ahorita, tal vez la de alumnos porque ya la tenemos más cocinado, todo eso, ¿verdad? entonces vamos a hacer acá una aplicación web basándonos en graphish, ¿verdad? y le vamos a llamar este, le vamos a llamar, ¿cómo se llama? va a ser un mantenimiento de alumnos, ¿verdad? utilizando jsp y servlets, ¿verdad? vale vamos a llamar el siguiente, ¿verdad? vamos a utilizar graphish y el estándar que vamos a utilizar, ¿cómo se llama? javae6 y eso prácticamente, ¿verdad? no voy a utilizar frameworks vale, primero la aplicación web normal, wizard de aplicación web le ponen un nombre, ¿verdad? vale, de ahí lo que voy a hacer es agregarle el descriptor web, que no lo ponen el estándar c y no nos ponen el descriptor web, ¿verdad? que es el web xml, el estándar deployment de escritor, ¿verdad? acuérdese que el archivo estándar descriptor de una aplicación web es el web xml, ¿verdad? acuérdese, va, ahí está, entonces este, ya tengo ahí prácticamente, ¿verdad? a esta página de index va a ser la página inicial que vamos a tener nosotros, ¿verdad? y de ahí voy a crear algo que se conoce como el data source, ¿verdad? bueno va a crear un pool de conexiones para, pegándome a la base de datos de alumnos, ¿verdad? entonces voy a crear un nuevo objeto, ¿verdad? en el wizard, voy a explorar hasta donde dice Glavish y voy a crear un JDBC connection pool, me voy a basar en una conexión ya existente que aquí tengo, ¿cómo se llama? la base de datos que se llama alumnos, ¿verdad? ahí está la base de datos de alumnos y así lo voy a llamar, ¿verdad? connection pool alumnos y le voy a poner que es el de mantenimiento y ahí le doy siguiente, ¿verdad? y ahí me aparece y se da cuenta la url, el usuario y el password, le doy siguiente y le doy finish, va, eso que es lo que me crea, me crea prácticamente esta carpetita setup en el proyecto, en la vista de files, ¿verdad? y me crea el archivo Glavish resource y que es él que crea un xml que cuando yo publique la aplicación lo que él va a ir a hacer es a copiar prácticamente, la primera vez copia el driver de MySQL y de ahí prácticamente nos crea un objeto de conexión, un pool de conexiones que lo que hace el pool de conexiones es tener ya conexiones listas para poder ser utilizadas desde lo que sería la aplicación web, pero ese pool por sí solo no funciona, o sea tenemos que ponerle un nombre, ¿verdad? el nombre del pool se le conoce como data source o lo que se conoce también como JDBC, un recurso JDBC, o sea es prácticamente ponerle nombre al pool, ¿verdad? entonces yo aquí tengo mi pool y le voy a poner un nombre y le vamos a llamar acá, aquí mire, seleccionamos la aplicación web, ¿verdad? clic derecho, le decimos nuevo y le decimos otro, ¿verdad? y nos vamos a la galería que dice Glavish y ahí JDBC Resource, ¿verdad? y aquí seleccionamos luego el pool que ya teníamos creado previamente tenemos que crear el pool primero, ¿verdad? bueno, es lo preferible, ¿verdad? y de ahí acá prácticamente en el JNDName, aquí ponemos el nombre del pool, digamos que le voy a llamar le voy a llamar este, ¿cómo se llama? mAlumnos, le voy a llamar para saber que es del mantenimiento de alumnos, mAlumnos le damos Next y Finish, ¿verdad? entonces eso nos va a agregar en el archivo XML y nos agrega otra entrada, miren, acá, nos agrega esta entradita acá, ¿verdad? este mantenimiento de alumnos, si se dan cuenta, nos agrega, entonces ese es el nombre, ese es el string de conexión que comúnmente utilizado en otras tecnologías, ¿verdad? levanto acá bien, entonces este una vez creado el pool, entonces los siguientes hay que hacer una referencia en el pool, ¿verdad? entonces nos vamos acá al web XML y nos vamos a la categoría que dice referencias acá donde dice Resource Reference y agregamos una referencia a ese pool para poder utilizarla, ¿verdad? entonces el nombre del pool se llama JDBC, bueno, el nombre es el DataSource, ¿verdad? es JDBC mAlumnos, ¿verdad? y aquí le ponemos que el tipo de objeto que nos va a devolver ese DataSource es JavaX SQL DataSource es la clase que implementa, ¿verdad? es la interfase, ¿verdad? y el Diver implementa esta interfase para poder utilizarla entonces acá en la descripción le pongo el mismo nombre prácticamente, ¿verdad? y le digo OK y ahí tengo mi referencia y guardo eso es para poderlo utilizar nosotros si lo vamos a utilizar desde un JTSP, ¿verdad? entonces le hacemos la referencia va, entonces acá en la página Index voy a hacer primero el Login, ¿verdad? el proceso de Login, digamos pero para eso, para el Login necesitamos mapear, digamos la tabla de usuarios, ¿verdad? acá en la base de datos de alumnos, ¿verdad? si yo me conecto está lento a mí, MySQL muy lento me desespero el MySQL vaya, se conecto, ¿verdad? aquí está la tabla de alumnos ¿cómo se llama que diga? la base de datos de alumnos y aquí puedo ver los datos de usuarios ahorita creo que no hay ningún usuario según estuvimos determinando ahí con las compañeras para que no había ningún usuario vamos a agregar un usuario ahorita no sé por qué está extremadamente lento ya creo que ya sé por qué yo creo que ya no estoy utilizando MySQL sino que estoy utilizando una versión OpenSUR que ha salido que se llama MariaDB y yo creo que no he hecho un proceso de migración y por eso se me ha quedado algo lento o estoy utilizando alguna especie de proxy no, no tengo proxy ahí está, ah, pues sí, ya tenía xtquan y adminga esos dos son los usuarios que tengo ya los había agregado entonces sería la columna de ID la de login y la de password, digamos entonces lo que yo voy a hacer es acá en el sort package vamos a crear una clase que va a mapear, digamos, esas tres columnas prácticamente, ¿verdad? vamos a crear un java class que se va a llamar, este, ¿cómo se llama? la tabla se llama usuario quiero decir, usuario entonces va a llamarse usuario y lo vamos a meter en el paquete, ¿verdad? este sv.edu.ufg punto, ¿cómo se llama? modelo y este, vamos a llamarle a este usuario le vamos a llamar va a ser un DTO, ¿verdad? el DTO es un patrón de diseño que se llama data transfer object ¿verdad? entonces ese objeto viaja entre todas las capas en la capa web, en la capa lógica de negocio y todo eso vamos a llamarle así, ¿verdad? data transfer object de usuario DTO y le vamos a generar acá un paquete que va a decir DTO y acá voy a crear el usuario siempre como va a ser un objeto que va a andar viajando entre todas las capas voy a implementar, ¿verdad? la interfase serializable serializable va, y aquí pongo las columnas ¿verdad? private integer, ¿verdad? que sería el ID private string que sería le hemos llamado login y password ¿verdad? login y private string password ¿verdad? ahí le creamos un constructor, ¿verdad? creamos un constructor vacío utilizando el wizard de NetBeans y le creamos los métodos getter y setter son tres columnas nada más ¿verdad? y ahí le creamos los métodos equal y hashcode utilizando el ID que va a ser la propiedad que es única ¿verdad? y ahí le generamos el método tu string ¿verdad? vale y acá también puedo manejar voy a manejar por acá una constante para el SQL digamos voy a hacer este voy a manejar aquí una constante ¿verdad? para manejar ¿cómo se llama? el query para el login digamos query login digamos login y que este query login prácticamente lo que es es select asterisco ¿verdad? from usuario ¿verdad? where ¿verdad? el login igual ¿verdad? y vamos a poner este símbolo de interrogación para decir que ahí en ese símbolo de interrogación vamos a sustituir ¿verdad? por el valor que nos den digamos desde la aplicación digamos ¿verdad? lo mismo lo mismo en el password ¿verdad? y ahí tengo el query para el login ¿verdad? entonces puedo también tener otra constante digamos puedo tener otra constante para lo que sería para el query para todos los registros ¿verdad? query all por de pronto eso lo vamos a agregar ¿verdad? entonces vale comencemos con eso ahorita digamos vale voy a hacer un getter voy a generarme otra variable ¿verdad? de instancia ¿verdad? que se va a llamar query ¿verdad? query login y voy a generar otra variable de instancia que se va a llamar query este all ¿verdad? le voy a hacer nada más a estos queries solo le voy a hacer un getter nada más fíjense le voy a generar acá un getter solo sería al query all y al query login ¿verdad? va y acá lo que voy a retornar realmente realmente lo que lo que quiero retornar es el query como se llama acá lo que voy a hacer es lo siguiente ¿verdad? voy a decir this punto query all va a ser igual ¿verdad? que al query a la constante ¿verdad? y ahí lo retorno aunque estos valores los podría inicializar cuando construyo todo el proceso ¿verdad? quizás así voy a hacer para no estar haciendo solo que me retorne el valor ¿verdad? entonces lo vamos a poner aquí en el constructor ¿verdad? quiero ver incluso ni en el constructor porque son constantes sí debería ser en el constructor ¿verdad? vale entonces solo getter tienen esa son de lectura nada más ¿verdad? ¿qué más? ya tengo mi DTO ¿verdad? ahí voy a guardar la información de ahí necesito yo también como se llama voy a manejarme un mi servlet ¿verdad? voy a generar un servlet un java servlet este va a ser el login servlet le vamos a llamar ¿verdad? este es el que va a ejecutar el login y lo vamos a meter en el paquete de este se va a llamar vista controlador ¿verdad? este es el paquete vista controlador es porque el servlet forma parte del controlador ¿verdad? y está en la vista el otro el DTO forma parte del modelo del modelo de datos prácticamente ¿verdad? entonces se va a llamar login servlet y lo voy a mapear acá ¿verdad? lo voy a mapear en el web xml y le voy a llamar a la a la url en la que vamos a accesar se va a llamar simplemente login login punto ufg digamos login punto ufg se va a llamar el servlet ahí le doy finish va ahí tengo el servlet va entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ¿cómo se llama? a utilizar una conexión en ese servlet ¿verdad? ¿cómo sería la forma de que vamos a crear la conexión? yo aquí en el servlet le puedo decir ¿verdad? insertar código ¿verdad? y le puedo decir ¿cómo se llama? use database ¿verdad? vamos a utilizar la acdata acá y entonces le digo que voy a agregarle una referencia ¿verdad? le voy a hacer agregar una referencia y él ya me detectó que tengo el datasur llamado malumno ¿verdad? y igual la referencia se va a llamar este ¿cómo se llama? le voy a llamar datasur es el nombre de la variable y le digo ok y de ahí ¿cómo se llama? le doy ok ¿verdad? vaya entonces ahí me está inyectando prácticamente esta etiqueta se conoce como una anotación ¿verdad? la anotación resus esta solo se puede utilizar en componentes especiales ¿verdad? como lo son los servlets o hay otros componentes que se llaman ejb que me permiten a mí poder inyectar digamos ese recurso que sería el datasource ¿verdad? este ahorita automáticamente con el wizard que yo utilicé acá para generar el objeto datasource ¿verdad? que es de llave sql datasource que es con el que me voy a conectar él me agregó el descriptor propietario de Glafish el Glafish Web y en ese momento es el que me agregó la referencia aquí en la referencia me agregó la referencia datasource ¿verdad? apuntando a JDBC alumno ¿verdad? o sea es un nombramiento que él creó internamente en el Glafish va entonces después de eso en el process request ¿verdad? no voy a pintar nada de html sino que solo lo que voy a hacer en este caso acá ni siquiera voy a pintar html ni nada de eso ¿verdad? entonces lo que trae ahí prácticamente lo voy a comentariar y que es lo que voy a recibir acá prácticamente los dos parámetros en este proceso si voy a generar un bloque trycache por acá abajo trycache y acá primeramente voy a hacer el proceso de lectura de los parámetros vamos a llamarle a uno se va a llamar login usuario digamos le voy a decir aquí request punto getparameter y aquí le voy a decir este usuario ¿verdad? ese todavía no existe el formulario pero yo ahorita lo estoy haciendo ya y ahí voy a tener la clave ¿verdad? y así le voy a llamar request aunque fíjese que viéndolo bien mejor le deberíamos llamar para poder hacer el proceso más fácil todavía le deberíamos llamar igual como está en el usuario de Teoda que las dos propiedades se llama una login y la otra password ¿verdad? quizás así la vamos a salir llamando mejor por simplicidad entonces ese sería login y el otro sería password igual me va a tocar cambiar las variables para login password porque es que si no después se confunde uno y todo eso va ahí está de ahí o sea lógicamente las validaciones para que esas validaciones quizás las voy a hacer ya con un javascript para que ya que aquí ya venga realmente la cosa como se requiere ¿verdad? aunque siempre es bueno hacerlo entonces acá las validaciones usuales son las siguientes digamos boolean vallogin voy a validar el login ¿cómo lo hago? de aquí le puedo decir que login diferente de null primer punto y además que login punto length mayor que cero ¿verdad? que cosa que tenga venga venga como un string ¿verdad? y de ahí el boolean la validación para el password sería aquí para que prácticamente el password diferente de null ¿verdad? y además que el password tenga alguna longitud ¿verdad? va y entonces acá ya empezamos y decimos ¿verdad? sí ¿verdad? de ahí sí val login ¿verdad? y val como se llama password o sea si eso se cumple si se cumple que están que tienen datos pues si tienen datos entonces entramos acá en caso de que no tengan datos tendríamos que mandar un error ¿verdad? acá podría ser ¿verdad? entonces digamos que acá este si este negamos ¿verdad? el vallogin digamos es decir si o sea porque si si está entrando acá es porque no es false false ¿verdad? entonces aquí podríamos agregar un mensaje de error digamos podría generar un mensaje de error ¿verdad? por acá puedo generarme acá mire el inicio ¿cómo se llama? un listado de errores digamos voy a generar un objeto list y le voy a llamar errores esto es lo que voy a mandar de regreso para que se pinten allá ¿verdad? voy a generar un array list que va a ser de strings ¿verdad? con cero elementos inicialmente ¿verdad? y acá va a ser Java utiliza el que voy a importar ¿verdad? entonces digo yo aquí si si fallo si es el fallo en el login ¿verdad? entonces le voy a agregar ahí ¿verdad? en los errores le voy a agregar y le voy a decir acá ¿verdad? este ¿cómo se llama? el usuario es requerido ¿verdad? en el caso de que si se cumple el otro ¿verdad? de que el val password ¿verdad? digamos que si es un error por el password entonces le agrego errores y le digo acá la clave requerida entonces ahí esa es la parte del error ¿verdad? pero en el caso lo que voy a hacer acá este método process request lo único que va a hacer es redireccionar hacia donde vamos ¿verdad? si voy a ir a la pantalla principal lo que es lo que voy a hacer ¿verdad? incluso este ¿cómo se llama? acá voy a poner otra variable más de tipo string esta va a ser lo que voy a llamar la variable ucon o sea es decir la ruta que va a llevar prácticamente ¿verdad? y voy a crear una constante por acá ¿verdad? y aquí le vamos a llamar este ruta error ¿verdad? ruta error la ruta error vamos a volver a index jcp ¿verdad? esa sería la página a la que lo vamos a volver ¿verdad? bueno sería plica index.jcp a esa ruta sería que vamos a volver en caso de error entonces el outcome va a estar inicializado en ruta error ¿verdad? por defecto vale entonces acá la siguiente etapa sería validar prácticamente digamos a dónde voy a ir ¿verdad? entonces voy a generarme un método acá que este se va a llamar prácticamente autenticar usuario le vamos a poner acá un método de tipo privado que me va a retornar un booleano ¿verdad? y va a decir autenticar usuario y le vamos a poner de dar dos parámetros el login ¿verdad? y el password ¿verdad? vale por default no va a estar autenticado el usuario ¿verdad? este es result ¿verdad? el resultado va a ser que no está autenticado entonces vamos a retornar false por default y ese sería el resultado que vamos a retornar vale entonces acá dentro de un bloque trycache este ¿cómo se llama? bueno voy a generar una variable de tipo connection ¿verdad? inicializada en null ¿verdad? primeramente llave SQL connection ¿y cómo se llama? voy a generar un bloque trycache acá ¿verdad? y acá voy a inicializar la conexión entonces le voy a decir connection punto ¿verdad? connection igual ¿verdad? y le voy a decir este prácticamente data source el objeto data source get connection ¿verdad? el objeto data source ya está configurado ahí hasta el usuario el password y todo entonces nosotros solo tenemos la conexión prácticamente ¿verdad? aquí vamos a agregar también un bloque finally que este bloque finally ahí vamos a ejecutar las últimas acciones digamos en este caso sería vamos a cerrar la conexión digamos por decirlo así ¿verdad? aquí haríamos otro bloque que trae cache y acá si la conexión digamos todavía no ha sido cerrada digamos la vamos a cerrar acá realmente lo que cuando estamos trabajando con pool de conexiones lo que hace internamente ¿verdad? el servidor de aplicaciones es o sea cuando le decimos close no es que cierra la conexión sino que la devuelve al pool de conexiones para que otro programa lo utilice ¿verdad? en este caso así es que funciona así es que funciona y aquí le vamos a poner un e.printstacktrace imprimir la traza error en el caso que haya algún error ¿verdad? y igual acá ¿verdad? digamos que acá si hay algún error voy a imprimir la traza del error ¿verdad? todavía no hemos logrado verlo de loggers pero ahí lo vamos a manejar así vale entonces obtengo la conexión y aquí entonces lo siguiente sería autenticar al usuario ¿verdad? fíjese que viéndolo bien bueno así dejémoslo digamos que si autentica el usuario voy a crear entonces luego lo que se conoce como un objeto prepare statement y este objeto lo voy a basar en la conexión ¿verdad? le voy a decir connection prepare statement ¿verdad? y voy a utilizar digamos este la clase usuario se llama ¿verdad? usuario de TO y voy a utilizar el query login ¿verdad? prácticamente entonces el prepare statement o sea como se acuerdan que el query login miren miren como era tenía prácticamente es un query de la tabla usuario con dos en el word dos cláusulas le pasamos el login y el password ¿verdad? los dos son de tipo string entonces acá prácticamente le digo prepare statement punto ¿verdad? set parameter ahora ahorita voy a crear el pstaset set string es una cosa la set string en la posición uno voy a poner el login y en la posición dos otro string más que sería el el password ahí está siguiente entonces cuando ya tengo eso entonces voy a ejecutar voy a crear un objeto de result set para atrapar el resultado y le voy a decir ¿verdad? bueno voy a hacer el import primeramente y después le voy a decir prepare statement punto execute query ejecuto el query para validar ¿verdad? fíjese que en este punto acabo de darme una cuenta de que el método autenticar usuario lo mejor que debería hacer es que nos devuelva un objeto de usuario de toffice y no lo hice en su momento yo le había puesto true o false ¿verdad? pero fíjese que acá me dan ganas de hacer un refactor tal vez podemos hacer un refactor así miren y aquí le podemos decir refactor ¿verdad? vamos a ver que nos permite este change method vamos a ver rename la quiero cambiar la firma del método con un refactor vamos a ver si nos dice no, no nos va a permitir solo rename change method parámetros inline vamos a ver no bueno yo lo que quería cambiar es el tipo de retorno para ya no ser boolean sino que me devuelvo un objeto de usuario de tó y acá voy a cambiar entonces ya no sería boolean sino que sería usuario y siempre le voy a más results y acá no lo voy a inicializar en false sino que en null digamos y ahí ya sigue funcionando todo igual serían estas dos líneas el tipo de retorno y todo eso para ya de un solo devolver el tipo de retorno entonces de ahí voy a iterar acá voy a decir while este result reset ¿verdad? mientras el result set devuelva registro voy a empezar a iterar ahí entonces ¿qué voy a hacer? bueno ahí prácticamente si tiene registro voy a entrar al while ¿verdad? entonces aquí voy a instanciar el resultado ¿verdad? voy a decir result va a ser igual a new usuario de tó creo un usuario de tó vacío ¿verdad? y le empiezo a poner los valores ¿verdad? entonces quiero ver veamos en la tabla del MySQL no recuerdo realmente en el usuario este las columnas ¿verdad? por ejemplo la id es obligatoria esa siempre va a venir pero de ahí el usuario el password no sé si son obligatorios creo que sí los tres son obligatorios vamos a ver bueno que realmente solo el id es el único que voy a traer porque digo aquí sería yo ya sé que si entro acá entonces le voy a decir result.setid y le voy a fijar voy a obtener el resultado del result.set ya lo del id le digo get int y le digo que voy a traer la columna id y se la fijo acá y de ahí los otros valores ya los tengo ¿verdad? le digo como se llama como ya está el login y el password entonces le digo set login ¿verdad? el login prácticamente el que ya teníamos ni siquiera tengo que traerlo solo el id sería prácticamente set este password sería el password que ya tenemos y entonces ahí ya tengo prácticamente mi objeto de resultado lleno ¿verdad? y aquí vengo y cierro digamos el result.setid y le digo result.set.close y cierro el objeto de pre-statement ¿verdad? que es el que ejecuta prácticamente el SQL ¿verdad? lo cierro prácticamente entonces acá este ya me devolvería el usuario de TO ya prácticamente el método que me va a autenticar ¿verdad? y entonces ya lo mando a llamar acá ¿verdad? entonces digo validar login y password ¿verdad? entonces acá mandemos a llamar ese método entonces decimos autenticar usuario login password y le pongo y recibo el resultado acá usuario de TO y este sería el ¿cómo se llama? este sería el resultado de la autenticación entonces ahí ya venimos y hacemos lo siguiente ¿verdad? acá decimos ¿verdad? sí resultado ¿verdad? es diferente de null o sea si nos devuelve el objeto de respuesta o sea si hay respuesta realmente ¿verdad? en ese caso cambiamos el outcome ¿verdad? le decimos outcome va a ser igual ¿verdad? a la siguiente página que queremos navegar digamos en este caso creémonos esa página de un solo creamos aquí una carpeta nueva ¿verdad? un folder y le vamos a llamar aquí app y aquí adentro de pp vamos a generar prácticamente el jcp de resultado que la vamos a llamar principal digamos principal by entonces digamos que ¿a dónde lo voy a mandar yo? voy a crearme otra constante acá ¿verdad? que voy a decirle acá ¿verdad? private static string ¿verdad? y esta va a ser la ruta éxito ¿verdad? éxito entonces sería pleca app principal punto jcp ¿verdad? esa sería la ruta del éxito entonces cambio acá el outcome ¿verdad? entonces digo yo el outcome sería ruta éxito en el caso que se logró validad ¿y cómo se llama? ¿y qué más voy a hacer? voy a meter en sesión el usuario ese ¿verdad? voy a meter en sesión el usuario de resultado entonces voy a agregar acá voy a obtener acá el objeto http voy a generar un objeto http session ¿verdad? en base al request obtenemos la sesión request get session y acá hago le importa entonces cuando ya tengo la sesión acá prácticamente digo bueno miren en sesión yo quiero meter dice le digo sesión punto set attribute y le voy a decir eh usuario login la vamos a llamar así se va a llamar y vamos a meter prácticamente el resultado que es el de to ¿verdad? la vamos a meter a sesión vale en el caso del else ¿verdad? este ¿qué vamos a hacer? vamos a meter en sesión ¿verdad? aquí le vamos a decir sesión punto ¿verdad? set attribute y vamos a meter en sesión errores ¿verdad? en minúscula le voy a llamar errores y meto los errores ¿verdad? el listado de errores lo meto acá vale pero se puede dar el otro caso ¿verdad? si no se logró autenticar porque puso mal las credenciales y todo eso ¿verdad? entonces acá vengo y en ese caso le voy a mandar eh ¿cómo se llama? voy a agregar un error ¿verdad? le voy a decir errores punto ad ¿verdad? y le voy a decir usuario clave inválida intente de nuevo ¿verdad? y luego meto prácticamente meto en sesión ¿verdad? le digo eh meto en sesión es la variable errores ¿verdad? lo podría hacer hasta el final ¿verdad? pues bueno en los dos casos se dan cuenta ¿verdad? meto los errores acá al final quizás ahorita como se me ocurrió primero acá ¿verdad? lo voy a comentar acá y como en cualquier caso va a haber errores ¿verdad? entonces acá en esta parte ¿verdad? le digo ¿verdad? si errores ¿verdad? if empty ¿verdad? o sea si trae es decir si hay errores ¿verdad? si hay errores entonces metemos a sesión en la variable ¿verdad? si no ¿para qué la vamos a meter? entonces acá si hay errores entonces le decimos sesión punto set attribute errores ¿verdad? y metemos la colección de errores a sesión si existen si no no ¿verdad? vaya y ¿qué más? vaya entonces ya validamos ya metimos el error si hay errores ya verificamos los errores aquí estamos dentro del bloque try ¿verdad? y acá en el cache imprimimos prácticamente el stack trace si se da si se da un stack trace lo imprimimos o sea es un error ¿verdad? y ya finalmente lo que vamos a hacer es crear prácticamente la url a donde nos vamos a ir ¿verdad? string url ¿verdad? va a ser igual ¿verdad? y le digo response encode url ¿verdad? y vamos a voy a codificar la url digamos la que voy a mandar ¿verdad? entonces ¿cómo sería la url? ¿verdad? yo le voy a decir este como se llama this punto ¿verdad? get servlet context ¿verdad? get context path ese sería el path ¿verdad? y ahí vengo y le digo y le sumo lo que sería la parte del outcome ¿verdad? y le digo más outcome ¿verdad? y entonces ahí lo que hago es tener la url digamos ¿verdad? pongo el context path más lo que me dé el outcome el outcome si se dan cuenta puede tomar dos valores ¿verdad? o puede ser index o puede ser app principal digamos ¿verdad? en todo caso y entonces ya después le digo ¿verdad? response punto send redirect ¿verdad? y más lo mando a la url que he encodificado previamente ¿verdad? en ese caso esa sería ya la acción de redireccionar a donde toque ¿verdad? a la página de error que sería lo vuelvo a login ¿verdad? o prácticamente sería digamos ya ir a la página principal ¿verdad? modifiquemos un poco la página principal la carta y pongámosle página principal ¿verdad? sistema de alumnos ¿verdad? y acá sistema de alumnos ¿verdad? y entonces acá voy a poner por acá una línea digamos un HR y acá voy a escribir prácticamente este con un H6 así chiquitito voy a poner bienvenido al sistema ¿verdad? dos puntos y aquí voy a imprimir ¿verdad? voy a utilizar las etiquetas C ¿verdad? C out y voy a decirle value ¿verdad? y aquí y aquí les presento esta etiqueta C out la que utilizamos en la noche anterior en lo que es la parte esta de ¿qué era? de la ajá JSTL entonces acá voy a imprimir prácticamente el login digamos ¿verdad? que login como era el login que había puesto quiero ver se llamaba usuario login le voy a poner mejor en minúsculas que ya me arrepentí usuario login y entonces acá pinto ¿verdad? bienvenido le digo usuario login como es una variable sesión le imprimo de esa manera ¿verdad? y entonces hoy nos falta la página de login como tal ¿verdad? que es la index esta sería la página de login y acá entrada del sistema creo que teníamos en holamundo web app teníamos una página de login ya ¿verdad? quiero ver no ¿cómo se llama? aquí lo voy a copiar para no estar voy a utilizar esta el login se llamaba quiero ver aquí está chiva esta está chiva esta voy a copiar voy a copiar sobre el código fuente y la voy a pegar en la de index del otro ¿verdad? que sería en este acá la voy a seleccionar y la voy a pegar ok ya estaba lista solo voy a hacer unos pequeños cambios nada más ¿verdad? vale acá para capturar el usuario le voy a como le habíamos llamado login ¿verdad? ya en el servlet al login va a ser el name va a ser login este y acá en el otro va a ser password y quiero ver ya no vamos a mandar a procesar login sino que vamos a mandar al servlet que se llama quiero ver la configuración se llama login.ufg y lo único que voy a hacer el mapeo de esta manera le voy a llamar acá este page page context punto ¿verdad? servlet context context path y acá quiero ver ya no sería usuario acá en el acá sería login y password para la validación ya está la página del login entonces y tal vez lo único lo último que nos hace falta es esta sección que estaba en rojo cuando había errores ¿verdad? entonces acá lo voy a cambiar un poco ya no lo voy a hacer con scribble voy a borrar esta sección y lo vamos a hacer con JSTL ¿cómo se hace? prácticamente con JSTL lo manejaríamos así ¿verdad? sería este ¿cómo se llama? CIF vamos a hacer una etiqueta CIF vamos a comprobar acá ¿verdad? test ¿qué vamos a hacer en este caso? sí ¿verdad? le vamos a decir con notación de EL que es esta notación rara ¿verdad? que tiene un signo de dólar y dos llaves aquí le vamos a decir ¿verdad? nobenti ¿verdad? le vamos a decir nobenti este errores que sí se llama la variable excepción ¿verdad? o sea es decir si si errores es válida es una variable excepción si errores es una y viene llena ¿verdad? entonces vamos a pintar acá ¿verdad? vamos a hacer un un C2.4Each ¿verdad? eh con los ítems ¿verdad? de errores que vienen en errores y la variable la variable actual que vamos a utilizar se va a llamar error vamos a iterar y lo que voy a hacer acá es que voy a utilizar un un UL digamos para pintar los errores acá dentro del párrafo y entonces si se dan cuenta ya se ve más fino el código porque o sea solo es un pura etiqueta entonces acá imprimo un list item digamos le digo list item y le digo como se llama pinto el error como tal sería como error sin necesidad el see out puedo hacerlo también de esa manera y cuando termine de pintar todos los errores entonces vengo acá y remuevo la variable excepción porque si refrescan ya no que hiciéramos ver eso entonces le digo se remove ¿verdad? scope sesión ¿verdad? la variable excepción que se llama ¿verdad? se llama errores va entonces ahí ya pintaría los errores en dado caso y ya tenemos nuestro sistema probémoslo entonces le damos aquí run bien Gracias. Esto está tardando mucho rato. Ya se me quedó, mano. Fíjense que lo que voy a hacer es que voy a interrumpir este video, voy a hacer el video 1 hasta aquí.